Bueno, señores, ya estamos otra vez con ustedes aquí en Academia de Padres y dando seguimiento a todo lo que tenemos en la realidad del coronavirus. Henry, guau, cuántas cosas interesantes por ahí, con Giovanni, con todo este mundo que hemos tenido, llevándose de esa bendición del Señor por todo lo alto y a toda la ciudad de Santo Domingo. Y lamentablemente hemos llegado a la parte final de nuestro programa. No sin antes decirle que agradecemos su sintonía semana tras semana y que nos encantaría que nos den sus cariñitos por ahí, por las redes, Instagram, YouTube y que también compartan nuestro programa. Correcto, es así. Y bueno, desearle que a todos ustedes que en este mes tan particularmente el mes de nuestra madre, celebrando muchísimas fiestas, Mariana, en estos días. Así es que desde ahora, pues, seguir en sus manos, pedirle que continúen allí firme, que no se dejen caer, que el Señor está ahí pendiente suyo y que quiere mostrarse a través de cómo tú y tu familia encaran y llevan adelante esta pandemia. Así que nada, nosotros con mucho gusto vamos a tener otro programa la próxima semana. Este lo podrá ver en repeticiones. ¿Qué día, Denise? ¿Tenemos repeticiones? Sábado a las 2 de la tarde y el domingo a las 7 de la noche. Exactamente. Y luego ya en YouTube puede seguir toda esta programación que estamos teniendo para todos ustedes. Así que gracias. Y si yo no tengo la despedida, sepa que es los miércoles a las 8 de la noche que estamos aquí. Es correcto. Señores, hasta la próxima semana. Un gusto como siempre. Chau. Bye.